El joven ingenierse Domingo Juárez Cruz, estudiante de segundo de dirección de cocina en el Hotel Escuela Santa Brígida, Ecansa, se alzaba este fin de semana con el primer premio en la modalidad de nuevos talentos del segundo concurso regional de cocina Gran Canaria Me Gusta 2022, organizado por la institución ferial de Canarias, INFECAR, y promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios y Navegación de Gran Canaria, en el marco de la novena Feria Gran Canaria Me Gusta. La competición consistió en la elaboración y presentación de un plato que identificara y resaltara el uso de materia prima local, escogiendo Domingo Juárez, el cochinillo. Elaboré una terrina de cochinillo que he confitado en grasa de orejas de cerdo, crujiente de la propia oreja, nis pero en espuma caliente y unos tomates fermentados. Como primer clasificado, el joven estudiante ingeniano se ha obtenido como premio participar en un programa de formación online en la Facultad de Ciencias Gastronómicas de Basket Culinary Center valorado en 1.500 euros.